Actualmente Edward Newgate, mejor conocido como Shirohige o Barba Blanca, es uno de los personajes más queridos por parte del fandom de One Piece. Esto porque muchos lo consideran como el mejor padre de esta historia, otros porque fue conocido como el hombre más fuerte en vida. Y este par de reconocimientos va de la mano con una serie de hazañas súper épicas que lo demuestran, y que ha realizado el personaje dentro de la obra, las cuales veremos a continuación en este video, donde les hablaré de la evolución de uno de los piratas más influyentes de One Piece. ¿Cómo Shirohige pasó de ser un niño huérfano de un lugar extremadamente peligroso a rivalizar con el pirata más grande visto hasta ahora, y crear una de las tripulaciones más respetadas de toda la Grand Line? Descúbrelo allá mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro, y empecemos. Shirohige nació... en algún lugar de la Grand Line, supongo. No, 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 negativo a eso, mi hermano. A mí usted me dice papá, o usted me dice Barba Blanca. Pero es que en Japón usted le dicen Shirohige, compadre. Coño, sabía yo que eran los marditos tacos, jodiéndome el nombre. Bueno, realmente el nombre de Barba Blanca lo obtendrá bastante tiempo después, ya que cuando nació no llevaba una barba. Aunque, ahora que lo pienso, tampoco lo hacía en ninguna otra etapa de su vida, puesto que siempre tuvo solamente un bigote. No tienes otro lugar donde decir estupideces. No, hoy no. Pero, ya, dejándonos de mamadas. Edward Newgate nació 74 años atrás de la actualidad del mundo de One Piece en la isla Sphinx del Nuevo Mundo, la cual tenía una situación de pobreza que le impedía pagar tributo celestial y, por ende, no contaba con la protección del gobierno mundial, situación que hizo que dicho lugar fuera extremadamente peligroso. Por culpa de esto, el pequeño Newgate quedó huérfano muy temprano en su vida, y esto le llevó a convertirse en pirata desde bien jovencito, dejando así a esa isla. Sin embargo, con el pasar del tiempo, éste mandaría gran parte de su dinero a ese lugar, cosa que mejoró radicalmente la situación de la isla, volviéndolo un sitio mucho más tranquilo, pero no nos adelantemos mucho en la historia, puesto que para obtener ese dinero que mandaba, tuvo que crecer en el mundo de la piratería, y esto nos lleva a la siguiente etapa de su vida, el principio de su adultez. Newgate, con el pasar del tiempo y habiendo pertenecido a algunas tripulaciones, se dio cuenta de que lo que realmente anhelaba no eran los tesoros que obtenía en sus aventuras. Él iba más allá de todas esas cuestiones, puesto que una fuerte necesidad de construir una familia le nació, y este sería el principio de la búsqueda de su verdadero sueño, ya que se le metió esa idea en la cabeza. No obstante, faltaría poco para que eso se diera, puesto que ya con esa idea en mente eventualmente se uniría a la banda de los piratas Rocks, los cuales no eran nada parecidos a una familia, o al menos por cómo nos los describieron hoy día. Esto sucedió hace más de 44 años, ahí ya un barba blanca, porque sí, ya para ese entonces tenía su bigote blanco, era miembro de la banda de Shebek, la cual como les dije antes, no cumplía con eso que buscaba Newgate, puesto que en ese gran grupo imperaba la discordia y el egoísmo, vamos, que constantemente habían peleas entre los integrantes. Básicamente todos estaban juntos por conveniencia más que por otra cosa. Como dato curioso en ese punto de su vida, fue que aparentemente consiguió su Murakumogiri, es decir, la alabarda esa que utilizaba como arma. Cabe resaltar, este es una Saijo o Wasamono, es decir, es una de las mejores meito del mundo de One Piece, por lo que, de ser esa dicha espada, estaríamos hablando de que el Newgate de esa época ya tenía el poder suficiente para blandirla sin ninguna penalización, puesto que recordemos que las meito de renombre poseen voluntades propias que deben ser doblegadas a la fuerza por quienes les empuñan. Pero bueno, estando en esta tripulación, Shirohige se desarrollaría un montón, esto por acompañar en sus locas aventuras a Rox D. Shebek, que por lo visto era un tipo extremadamente problemático que se la pasaba metido en problemas tanto con el gobierno mundial, como con la marina y con un montón de piratas. Hmm, ¿a quién me hace acordar ese pirata? No lo sé, tú dime. Pero bueno, esto hizo que todos sus nakama tuvieran que estar a la altura en cuanto a niveles de poder respecta para salir de esas situaciones, razón que justifica que muchos de los que salieran de ahí se convirtieran en piratas poderosísimos por sí mismos. De hecho, tanto Kaido como Big Mom y Shirohige eventualmente se convertirían en Junkos, pero para llegar a ese punto primero debemos pasar por God Valley, o más específicamente, por el incidente que ahí ocurrió hace 38 años atrás en la historia. Resulta que esa era una isla con bastantes riquezas, las suficientes como para que los tenryubitos se fijaran en ella y quisieran ir hacia allá a hacer una cacería humana con sus habitantes. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así de locos están esos idiotas, pero la cuestión aquí es que toda esa competencia se filtró gracias a que Gini, una niña esclava, le comunicara a un montón de piratas lo que ahí estaba ocurriendo, y esto hizo que los más ambiciosos de esa época, es decir, la banda de los piratas de Rocks y la banda de los piratas de Roger, fueran al lugar en busca de tesoros y de rascar cualquier cuestión interesante que hubiera debido a la estadía de los dragones celestiales. El tema aquí es que los capitanes de ambas bandas tenían cierta rivalidad, y al coincidir en ese lugar hubo un conflicto que involucró también a Monkey D. Garp, un legendario marín que al enterarse de que ahí estaba su rival Roger, se fue para allá a confrontarlo, y verán, de a este incidente no quedó mucha información más allá de eso, así que no profundizaré y hablaremos de los resultados. Al aliarse con el marín Garp, Roger pudo derrotar a la tripulación de los piratas Rocks, haciendo así que ésta se disolviera en ese momento, presuntamente porque su capitán Shebek fue mandado al otro barrio, o como mínimo desapareció tras eso. Sin embargo, sus compañeros sí que pudieron escapar del lugar, siendo el caso de Shirohige bastante curioso, puesto que, de momento no sabemos ni siquiera contra quién se enfrentó en ese conflicto, ya que podría intuirse que Roger se peleó con Shebek junto a Garp, pero ¿y si Newgate? Quien aparentemente actuaba como vicecapitán de la banda, luchó en este enfrentamiento también apoyando a su líder, posteriormente podría haberse cambiado de bando también, ya que los valores que tenía Shebek no tendrían por qué concordar con los que tenía Barba Blanca para ese entonces, puesto que recordemos, para ese entonces él quería una familia, y posiblemente también estaba mandando recursos a la gente de su isla, es decir, era buena gente, y eso haría raro que apoyara al 100% a su capitán. De hecho, en un diálogo del flashback de God Valley de Kuma, éste comentó que no le gustaba la idea de que le consideraran su subordinado, dando a entender que no estaba del todo conforme con formar parte de esa banda, pero bueno, tras la disolución de la banda de los Rocks, se creó una nueva especie de etapa en la piratería de su mundo, la cual estaba siendo comandada por Goldie Roger, pero éste no se posicionaría como la única cara visible de la misma, ya que unos cuantos añitos más tarde, aproximadamente 33 atrás en la historia, Barba Blanca se convertiría en el capitán de su propia tripulación, naciendo así la era de Roger y Barba Blanca en la piratería, puesto que éste último fue el único capaz de rivalizar con el primero, al menos en cuanto a niveles de poder respecta, dándonos a entender que estaban en cierta igualdad. Ustedes tenían que estar ahí para ver los machetazos que yo me metía con ese hombre. Y prueba de ello es que el señor gigante con mostacho navegaba por el nuevo mundo con total libertad sin miedo a que nadie le confrontara, siendo capaz de llegar incluso al país de Wano. Esto ocurrió 30 años atrás en la historia, en ese entonces debido a haber ascendido por la cascada por la que se accedía a la isla, su barco, el Moby Dick, que tiene forma de ballena por cierto, recibió bastantes daños, haciendo que el ex miembro de la banda de Rocks tuviera que mantenerse en el lugar por unos días mientras su embarcación se arreglaba. Fue ahí cuando conoció a Kozuki Oden, un samurái loco de ese país que en teoría debía heredar el puesto de Shogun. La vida nos ha hecho cruzar caminos, es hora de que nuestros caminos se unan para crear un camino nuevo. ¡Cállese la verdad! Este se interesó muchísimo en Barba Blanca al sentir el poder descomunal que irradiaba, cosa que hizo que en un principio intentara confrontarle. Ahí ambos personajes cruzaron sus armas en un épico choque donde ambos desprendían el hacky del conquistador avanzado, cosa que nos da a entender que ya para ese punto de la historia el capitán se encontraba en una escala de poder sumamente alta, ya que no cualquiera alcanza ese nivel de dominio del recurso. ¡Coño, pero es duro! Y eso que tú todavía no sabes que algunas veces nos sentimos vacíos, sobrepasados, agotados por afrontarnos a tantos retos. ¡Malgo de qué habla! Pero a pesar de que ambos estuvieron relativamente igualados en ese choque, la balanza se inclinó por el lado del pirata en el momento en el que éste decide utilizar los poderes de su fruta del diablo, la destructiva Gura Gura no Mi, la cual le convertía en un humano terremoto, permitiéndole generar ondas de choque superpotentes con sus puños al golpear. Newgate utilizó una de estas para reventarle la cabeza de un puñetazo a Oden, cosa que le permitió ganar el encuentro. Y cabe resaltar, de momento no sabemos cuándo obtuvo esa Kuma no Mi, muchas personas teorizan que ésta fue uno de los trofeos que se entregaban en la competencia de cacería que hubo en God Valley, pero de momento no se ha confirmado nada respecto a eso, por lo que pudo haberla comido ahí, como también en etapas previas o posteriores a ese incidente. Lo cierto es que Shirohige se papeó a Oden con ella, pero lejos de que éste se aterrara por ello, más bien despertó un gran interés que se tradujo en querer subirse a su barco para salir de su país, escapar de la responsabilidad que tenía de convertirse en Shogun y vivir aventuras conociendo el mundo, cosa con la que Barba Blanca no estaba nada de acuerdo, puesto que quería evitarse problemas llevando a ese samurái loco en su barco. Y esto en parte podría deberse a que ya para ese entonces podría decirse que el señor Alto había cumplido su sueño, ¿se acuerdan? Ese de que quería establecer una familia, pues ya tenía una tripulación propia, la cual de hecho le seguía precisamente porque confiaba en él, y como había bastante aprecio entre sus tripulantes, tanto hacia él como entre sí mismos, podría decirse que eran una familia, y por consecuencia eran el gran tesoro de su capitán. Dicho lo cual, tras regresar al Moby Dick estos se fueron del lugar, pero no contaban con que se tendrían que llevar a varios habitantes de Wano involuntariamente, ya que Oden en un arrebato de locura intentó irse aferrándose a una cadena que ató a la embarcación. El bigotudo al ver esto le propuso el reto de permanecer así durante varios días, esto para que demostrara si realmente tenía una fuerte voluntad por salir de su país, pero lo que no contaba era con que Iso, Inuarashi y Nekomamushi, quienes eran unos de sus vasallos, le seguirían. Total, que al bigotes no le quedó de otra que dejar que estos se mantuvieran a bordo mientras Oden cumplía su reto, y así lo hizo, Oden cumplió. Sin embargo, justo luego de hacerlo, soltó la cadena y acabó en la isla en donde se encontraba una mujer en problemas. Esta era Amatsuki Toki, una viajera temporal proveniente del siglo vacío que utilizó su fruta del diablo para ir saltando entre épocas. Esta despertó un interés en Oden y decidió seguirlo, y cuando se reencontró con Shirohige, al bigotes no le quedó de otra que sumar a ese maldito loco y a todos los que le siguieron a su familia. Imagínense que en un principio este no quería tenerle en la banda, y ahora por perder el reto tenía que dejar que abordara con una mujer que enamoró en el proceso, que dos de sus mascotas también, y... a un fanboy. ¡Hijo de perra! ¡Que venga a ver, un homosexual! Pero bueno, eventualmente ese samurái loco haría de las suyas y utilizaría su espada para embarazar a Toki, naciendo así su primogénito, Kosuki Momonosuke, y todo esto ocurrió en el Moby Dick. Toda esa familia con el pasar del tiempo se ganaría el cariño del bigotes, pero la relación con Oden no era igual que la que tenía con el resto de sus nakama, ya que a estos les consideraba sus hijos. Pero al samurái, su hermano, puede que esto se deba a que le demostró su valía de forma muy impresionante, o también puede que sea porque tuvo la osadía de utilizar su barco como motel. ¡En mi casa nadie se va a venir! Sea cual sea el caso, esto llevó a Shirohige a convertir a Oden en el comandante de la segunda división de la tripulación, ya que la banda creció lo suficiente como para tener que delegar responsabilidades. Y no sé qué tan sabio fue darle esa responsabilidad a un tipo que literalmente escapó de su país para no cumplir la que debía por ser el heredero del puesto de Shogun, pero... Bueno, realmente Newgate no cometió un error en esto, pero sí que cometió uno muy grande más o menos en ese periodo de tiempo, puesto que aproximadamente dos años después de la unión de Oden a su banda, se encontraron a Marshall D. Teach, un chico que estaba en una situación muy complicada en la isla en donde vivía, y que luego de que le implorara a Newgate que le dejara ir consigo, éste decidió adoptarle. Cosa que en retrospectiva sabemos que fue un grave error que le llevaría a la ruina, pero claro, el bigotes no tenía por qué pensar eso en aquel entonces. De hecho, si nos ponemos a pensar, Teach estaba en una situación bastante parecida a la suya, o al menos a la que tenía cuando era niño, por lo que puede que Newgate se sintiera hasta identificado con él. Pero bueno, ya con toda esta gente a bordo en su barco, nos debemos ir aproximadamente unos dos años más adelante en la historia, lo que vendría siendo más o menos unos 26 años atrás de la época actual de One Piece. Ahí ocurrió algo súper épico, y es que la banda de Barba Blanca llegó a una isla en donde justamente se encontraban los piratas de Roger. Y claro, para ese momento ambos capitanes ya eran conocidos como los referentes de esa época de la piratería, razón por la cual al cruzarse procedieron a medirse las envergaduras de la forma más termonuclear posible. ¡Vamos! Que Shirohigen lo que vio que Roger se quitó de en medio a Oden de un camusari, le cayó encima a su rival, y en un epiquísimo choque ambos cruzaron sus armas. Y aquí hay varias cosas interesantes que comentar, ya que eran los dos piratas más poderosos de esa época, chocaron dos de las espadas más poderosas de su mundo, porque Ace, la espada de Roger, también es una Saijo o Wasamono, y además estaban utilizando uno de los poderes más potentes de ese universo, es decir, el Haki del Conquistador avanzado. Evidentemente esta ha sido una de las demostraciones más grandes de poder bruto vistas hasta ahora. Y bueno, este choque dio inicio a una batalla que tuvieron ambas bandas durante tres días seguidos, la cual acabó de forma bastante pacífica curiosamente. Esto porque en el fondo ambos bandos se respetaban entre sí, ya que Roger y Barbara Blanca realmente tenían una buena relación más allá de su rivalidad, y esto les llevó a beber juntos y charlar posteriormente. Fue en ese momento en donde el poseedor de la Día en su nombre le pidió que le cediera temporalmente a Oden, sí, así como lo están escuchando, tal cual como cuando un mecánico le pide prestado a otro una de sus herramientas. Lo gracioso de esto es que Newgate, que en un principio no quería llevarse a Oden, en ese momento se molestó porque Roger se lo pidiera, pero debido a que el samurái se quedó cautivado por la razón, la cual era la de descifrar el río Ponyglyph y descubrir los secretos de su mundo, este acabó aceptando, poniéndole fin a la etapa de Oden en la banda de Barbara Blanca, ya que tanto él como su familia y sus mascotas se fueron con Roger. Eso sí, el Femboy se quedó con ellos, ya que prefería estar ahí antes que irse con la otra banda de piratas. ¡Muchas gracias! ¡Marco, venga a ver el pájaro hablando! Y bueno, gracias a que Roger se llevó a Oden, este eventualmente encontró la isla de Loftel, ahí descubrió los secretos del mundo, y cuando se esparció el rumor de que llegó a la última isla de la Grand Line, se le empezó a conocer como el rey de los piratas, es decir, como el más grande de su era, quedando Shirohige a un segundo plano. Eso sí, en cuanto a poder respecta seguían estando bastante igualados, pero no por mucho tiempo, puesto que Roger tenía una enfermedad incurable y sus días estaban contados, por lo que tras llegar a Loftel decidió disolver su banda, y se retiró de la piratería yéndose a una isla del South Blue a dejar descendencia. Eventualmente este se reencontraría con Barbara Blanca, y en este momento le comentó los secretos del mundo a su rival, entre ellos el significado de la D en su nombre. Gracias a esto Newgate obtuvo una visión mucho más amplia de lo que era el mundo en donde vivía, y esto sería importante para más adelante. Pero bueno, luego de un tiempo Roger decidió entregarse a la marina y fue llevado a la plataforma de ejecución del Lockdown, sitio en donde le reveló al mundo que todos sus tesoros se encontraban escondidos en una isla, incentivando a un montón de gente en su mundo a salir al mar, dando inicio a la carrera por el One Piece, y por consecuencia el inicio de la gran era de la piratería, la cual se aperturó con su ejecución, y como dicen, a falta del primero, bueno es el segundo, por lo que Shirohige se convirtió en la cara visible de esa nueva era, siendo así conocido como el pirata más cercano al One Piece por haber sido rival de Roger en la era anterior. No obstante, esto no sería lo único que su pana le dejaría de herencia, ya que Roger, al igual que Oden, era otro maldito loco que andaba por la vida haciendo locuras. Quiero que me traigan todos los culos que hay, yo que he embarrado de aceite de coja, yo que he embarrado de aceite de coja, y esto generó varios problemas como por ejemplo el desguardo, que era un pirata que se enfrentó a la banda de Roger, y acabó siendo termonuclearmente papeado. Sí, Roger no era tan bueno como la gente cree, ya que eliminaba a quienes se le cruzaban, esto generó un profundo rencor hacia Roger por parte de Escuardo, y Newgate al topárselo decidió adoptarle, esto para enmendar un poquito el error de su pana, ya que Escuardo no dejaba de ser un tipo que se había quedado sin su familia, básicamente. Y bueno, esto le generaría otro problema posteriori, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Eventualmente Newgate recibiría la visita de uno de sus excompañeros de Rocks, ese era Shiki, el León Dorado, otro de los piratas más grandes de esa época. Resulta que éste había sido capturado y llevado a Impel Down, luego de hacer un berrinche en Marineford porque a Roger le capturasen, pero aprovechó una oportunidad que tuvo y se escapó de esa prisión, amputándose ambas piernas y colocándose sus espadas en su lugar. Y tras hacerlo se juntó con el Bigotes para proponerle un plan para dominar al mundo usando las armas ancestrales, cosa que ya había rechazado en el pasado Roger, y que ahora también rechazaría el Bigotes. Esto puede que no le suene de nada, ya que no lo vimos ni en el anime ni en el manga, más bien se mostró en una especie de capítulo cero del manga o episodio cero del anime, los cuales narran las aventuras de Shiki. Dicho lo cual, otra cosa interesante que ocasionó la muerte de Roger es que la isla Gyojin, parada obligatoria que debía hacerse para poder cruzar de forma clandestina la Red Line y pasar de Paradise al nuevo mundo, se volviera extremadamente peligrosa, ya que eventualmente eso se llenó de piratas que empezaron a secuestrar sirenas y Gyojin para posteriormente venderlos en la casa de subastas del archipiélago Shabondi. Newgate al pasar por ahí y enterarse de ello decidió reclamar ese lugar como su territorio, ofreciéndole a sus habitantes protección gratis. Gracias a ello se ganó el respeto de Jinbe, un Gyojin bastante importante que posteriormente tendrá más relevancia en esta historia, el cual tiene una evolución súper interesante que les conté en este video, y se los dejaré por aquí por si les interesa, pero bueno, nuevamente Roger ocasionando problemas después de muerto que el Bigotes tuvo que solucionar. Posteriormente Crocodile, un pirata que aspiraba a convertirse en el siguiente rey, le desafió y acabó siendo termopapiado, cosa que dio pie a que generara cierto resentimiento hacia Newgate, y que se decidiera a conseguir el poder de un arma ancestral para intentar cumplir sus objetivos. Y bueno, todas estas vainas ocurrieron a lo largo de más o menos un par de décadas tras haber iniciado la gran era de la piratería, pero como no sabemos en qué orden cronológico ocurrieron, pues ahí se las dejo y ustedes las ordenarán a su gusto. Dicho lo cual, en esta era el mundo se estableció en un equilibrio bastante curioso, ya que, debido a que la piratería empezó a tener más peso, se generaron varias facciones que respondían a las órdenes de los denominados emperadores del mar. Entre ellos se encontraban evidentemente Shirohige, quien era conocido como el hombre más fuerte del mundo, y por otro lado estaban sus excompañeros de tripulación Kaido y Igmón, que también tenían facciones, que de hecho eran conocidos como la criatura más poderosa y la mujer más poderosa respectivamente. Vamos, que Rox D. Shebek dejó un legado muy importante para su mundo con sus antiguos tripulantes, eventualmente Shanks el Pelirrojo también se haría con el puesto de emperador. Y como estos grandes bandos eran muy peligrosos y poderosos por sí mismos, el gobierno mundial tomó la decisión de crear el sistema de los Shichibukai, o Guerreros del Mar, los cuales fueron siete piratas resaltantes que recibieron el aval para trabajar a su favor, vamos, que eran perros del gobierno, y que debido al poder en conjunto que acumulaban, sirvieron para equilibrar la balanza haciéndole frente a los emperadores, quedando así varias facciones en el mundo de One Piece, siendo la principal la del gobierno mundial. Por otro lado, la Marina y los Shichibukais, que trabajaban para la primera, y por parte de quienes se ponían estaban las facciones de los Junko, que representaban a la piratería y al ejército revolucionario, que se iba desarrollando poco a poco, pero bueno, entendiendo esto ya podemos pasar a la historia moderna de One Piece, donde los piratas de barba blanca eran conocidos como una de las tripulaciones más temidas de todos los mares, esto porque defendían con mucho recelo a sus aliados, y por el poder que acumulaba su gran flota, Shirohige había hecho varias divisiones para su banda, las cuales se distribuían en tres grandes barcos, siendo los dos nuevos copias del Moby Dick, entre sus tripulantes más resaltantes se encontraban Marco el Fénix, que era un médico destacable que poseía los poderes de la fruta son mitológica del Fénix, y que además incluso a día de hoy sigue siendo uno de los comandantes más poderosos vistos. Por otro lado estaba Vista, un hábil espadachín usuario del estilo de dos espadas, también Yosu, otro comandante que tenía los poderes de la fruta del diamante, los cuales le hacían extremadamente resistentes, y también Iso, el antiguo vasallo de Oden que se había convertido en un hábil tirador, todos ellos estaban bajo el mando de Newgate, quien debido a su edad ya se encontraba con sus fuerzas considerablemente mermadas, pero aún así seguía siendo uno de los piratas más poderosos con vida, eso sí, no de los Junkos más poderosos, y de esto hablé más a profundidad en este video en donde les comenté los niveles de poder de todos los emperadores, se los dejaré por aquí por si les interesa. Pero bueno, eventualmente Newgate se enteró de que un joven pirata estaba ocasionando problemas por la Grand Line, ese era Porgas D. Ace, a quien presuntamente identificó desde el vamos como el hijo de su rival Roger, razón por la cual decidió ir a buscarlo, y eventualmente lo encontró luego de que éste hubiera luchado durante varios días contra Jinbe, el mismo Gyojin que más o menos en esa época era o estaba por convertirse en Shishibukai, éste intentaba defender los territorios de Barba Blanca porque se sentía en deuda por lo que hizo en la isla Gyojin, sin embargo no alcanzó a derrotar a Ace, pero justo cuando ese enfrentamiento concluyó llegó Newgate, el joven usuario de la Mera Mera intentó enfrentarle, pero rápidamente fue derrotado, y su tripulación capturada, todos ellos fueron atrapados en el barco de Shirohige, quien les forzó a unírseles, Ace en un principio se negaba a hacerlo, pero eventualmente acabó aceptando luego de tener una conversación con Shirohige, en donde le confesó que era el hijo de Goldie Roger, cosa que le había hecho crecer con un estigma, ya que todos le achacaban los pecados de su padre, Newgate le comprendió y le adoptó, ya que para él todos eran hijos del mar, esto hizo que Ace obtuviera esa figura paterna que tanto le hacía falta, nuevamente el bigote es haciéndose cargo de las locuras que hizo su amigo, siendo ésta la de preñar a una mujer antes de morirse, Pero bueno, ya con Ace en la banda, siendo el comandante de la segunda división y por consecuencia heredero del puesto que Oden había dejado vacante, nos tocaría pasar a dos años atrás en la actualidad de One Piece, es decir, en la misma época en la que Luffy dio inicio a su viaje, en paralelo a esto en la tripulación de Shirohige ocurrió un gran problema, y es que Thatch, uno de los comandantes fue eliminado por Marshall de Teach a traición, esto porque el cocinero se había encontrado la fruta yami yami, y es que en la tripulación habían varias reglas, siendo una de ellas la de que quien se encuentra una fruta del diablo se la quedaba, pero justamente esa fruta era la que quería Teach, la cual estaba buscando desde que era un niño, por lo que para quedarse con ella decidió romper otra de las reglas sagradas de esa banda, es decir, la de no matar a una cama, y al hacerlo se vio en una situación bastante compleja, ya que sí, había obtenido la fruta que quería, pero no podía quedarse en la banda, ya que las consecuencias serían muy grandes, razón por la cual desertó, eventualmente Newgate y el resto se enteraron de todo, siendo el que más se indignó por todo ello, Ace, ya que Teach era miembro de su división y por ende su subordinado, y Thatch por su parte fue uno de los primeros miembros de la banda que le tendió la mano, sumado a esto también hay que destacar que ya Ace había pasado por lo que creía que había sido la muerte de otro personaje al que consideraba su hermano, y como no pudo hacer nada al respecto en aquel entonces, ahora no se quedaría de brazos cruzados, más aún a sabiendas que su padre prefería tomar las cosas con más calma, ya que se lo demostró cuando le propuso ir a Wano a combatir a Kaido, esto para vengar la muerte de Oden y para que le apoyara a liberar el país y cumplir la promesa que le hizo a Tama en el pasado, pero al final esto no se hizo, ya que recibió la negativa por parte de Shirohige, esto para según él prevenir que hubieran bajas en el conflicto, toda esta situación hizo que Ace desobedeciera a su padre y decidiera emprender su búsqueda en solitario de Teach para vengarse, dando inicio a esa gran desgracia de la que les hablé al principio, eventualmente Shang se enteró de la situación y le mandó un mensajero comunicándole a Newgate que era muy peligroso que Ace anduviera persiguiendo a Teach, pero el bigote decidió no leer ese mensaje que le mandó, exigiendo que si tanto quería comunicarse con él que diera la cara y lo hiciera de frente, esto llevó a que las tripulaciones de Shang y Shirohige se juntaran en algún lugar de la Grand Line, Ahí el pelirrojo se acercó de forma bastante pasivo-agresiva a donde se encontraba Brava Blanca, y ambos tuvieron una conversación en donde el más joven le intentó explicar al otro que Teach realmente siempre ha sido un peligro, siendo él el responsable de haberle hecho las cicatrices de su ojo, con esto intentó persuadir a su equivalente de que le jalara la correa a Ace antes de que el problema escalara a más, sin embargo el usuario de la Guragura decidió no hacerse cargo ya que su orgullo y arrogancia no le dejaba aceptar las sugerencias de alguien que era mucho más joven que él, concluyendo la reunión de forma bastante violenta ya que ambos cruzaron espadas, de momento no se sabe si realmente alguno de los dos ganó, pero lo que sí es un hecho es que tras esto se demostró que Shanks tenía razón, ya que cuando Ace encontró a Teach, este último acabó ganándole y le capturó para posteriormente entregarlo a la Marina, con esto obtuvo el puesto de Shishibukai, el cual usaría más adelante para ingresar a Impel Down y reforzar su tripulación, pero no nos adelantemos, Ace fue llevado a Impel Down también, y de esto se enteró Shirohige, quien empezó a movilizarse para ir a liberarlo, esto dio inicio a la trama de Marineford, lugar a donde fue llevado el usuario de la Mera Mera, donde se planeaba que le dieran una ejecución pública, esto porque le juzgarían por ser el hijo de Roger, pero también porque bajo las cuerdas le usarían como excusa para que Shirohige llegara al lugar y así poder eliminarlo a él también, razón por la cual convocaron a todos los Shishibukai para defender la base, ya que requerían de ese apoyo para enfrentar al poder de un Yonkou y cumplir con ese plan, y así fue, Ace fue trasladado a Marineford y Barba Blanca fue al lugar, eso sí, antes de llegar iba a ser interceptado por Kaido, quien quería tener una gran pelea contra el hombre más fuerte del mundo, pero Shang se interpuso y le convenció de no entrometerse, a día de hoy no sabemos cómo lo hizo, pero en un video de la evolución de Shanks les comenté una hipótesis bastante maquiavélica que podría explicarlo, se los dejaré por aquí por si les interesa, dicho esto, con la llegada de Shirohige a Marineford dio inicio a la gran guerra de la cumbre, en donde la banda de Barba Blanca y su gran flota invadió la base de la marina con intenciones de salvar a Ace, pero por su parte Sengoku, el almirante de flota de aquel entonces, llevó a cabo su plan usando a Ace como carnada y se la puso bastante complicada al emperador, aquí ocurrieron un montón de enfrentamientos, pero como en ese momento Shirohige era la cara visible de Saer, acaparó toda la atención, es por eso que los tres almirantes de la marina le enfrentaron en distintas etapas del conflicto, pero bueno, en medio de la batalla Escuardo, el pirata que había adoptado fue manipulado por Akainu, haciéndole creer que Shirohige planeaba sacrificarles para salvar a Ace, y por esta razón traicionó a su padre clavándole una espada en el pecho, esto empeoró el estado de salud del Junko, el cual ya de por sí estaba bastante deteriorado, sin embargo nos dejó también un momento que explica bastante bien hasta qué punto llegaba el cariño que él le tenía a sus hijos, ya que le perdonó al comprender que simplemente se había dejado engañar por el enemigo, tras esto el conflicto se siguió desarrollando, Newgate conoció a Luffy, y al ver el ímpetu que tenía este por salvar a su hermano, le dio la orden a su gente de que le apoyaran, logrando así liberar a Ace luego de un gran conflicto que le dejó bastante daño, y como la balanza se estaba decantando a favor de la marina, para evitar un desenlace fatal para su bando, este decidió dividir el terreno de combate, esto para quedarse él confrontando al enemigo y permitir que su familia escapara, este momento fue muy bueno, ya que reflejaba el valor que le daba Newgate a su más grande tesoro, puesto que tomó la decisión de dar su vida a cambio del bienestar de su gente, dándoles la orden de que se marcharan, pero antes de acatarla, Ace, quien se sentía responsable de todo, se acercó a él para agradecerle por todo lo que le dio como despedida, este es otro momento bastante bueno, ya que aquí el usuario de la mera mera le demostró el valor que este le dio a todo lo que estuvo dispuesto a sacrificar su padre, para enmendar el error que había cometido, y Shirohige por su parte le correspondió preguntándole si consideraba que había sido un buen padre, esta pregunta se debe a que él más que nadie sabía el estigma con el que tuvo que vivir Ace por ser conocido como hijo de Roger, y por lo mismo con el conflicto interno que tenía con percibir a una figura paterna como tal, sin embargo tras recibir la afirmación por parte de su hijo, este confirmó que había podido enmendar ese error que cometió su rival de aquel entonces, y de que también incluso para el muchacho que más problemas le llegó a dar, él era un buen padre. Con esto el emperador estuvo dispuesto a enfrentar su destino, habiendo hecho todo lo posible por defender a su familia, sin embargo no contaba con el que la impulsividad de Ace le llevaría a acabar muriendo a manos de Akainu, evidentemente esto le dañó el plan a Shirohige, quien con un dolor increíble confrontó al asesino, esta fue una pelea brutal que a pesar de haberla ganado le dejó con varias secuelas mortales, ya que Akainu le perforó nuevamente el pecho, cosa que ya había hecho previamente, y también le voló parcialmente la cabeza con los poderes de su fruta, dejando así a Newgate moribundo, y fue aquí en donde apareció nuevamente Marshall D. Teach, quien venía de haber reforzado su tripulación en Impel Down, al verle el emperador intentó castigarlo por todo lo que había ocasionado, ya que recordemos, todo esto inició por la traición que le hizo Teach a su banda, sin embargo como su estado ya era crítico no pudo hacer mucho, y la banda del ahora conocido como Barba Negra le dio el golpe de gracia, eso sí, antes de dejar ese mundo el emperador con la poca voluntad que le quedaba, decidió dar un discurso en el cual le ordenó a su familia resguardar la vida del hermano de Ace, ya que esta había sido su última voluntad, por otro lado le dijo a Teach que a pesar de que él también tenía una D en su nombre, él no era a quien Roger esperaba que encontrara el One Piece, dándonos a entender que ese alguien podría ser Luffy, recordemos que él conocía los más grandes secretos de dicho mundo, y por último confirmándonos que el One Piece existía, revivando las llamas de la piratería que en su momento generó Roger, y dando fin a su era muriendo de pie dándole la cara a sus enemigos, eso sí, con la espalda intacta, ya que jamás escapó de ellos. Tras su muerte Teach le extrajo de alguna manera la habilidad de su fruta del diablo y se la apropió, declarando así sus intenciones de dominar el mundo, por otro lado Shanks intervino en la guerra para detenerla, cosa que permitió que su familia llevara tanto a los restos de su padre como los de su hermano a la isla Sphinx, su isla natal, y les enterraran ahí, poniéndole fin a la historia del que en vida fue conocido como el hombre más fuerte del mundo, y uno de los mejores padres de esta historia. A través de Edward Newgate e Ichiro Oda, el autor de esta historia nos dejó varias reflexiones interesantes, siendo la primera de ellas el valor de la familia, ya que el Bigotes tenía como más grande tesoro a esa gente que había adoptado como sus hijos, a las cuales defendió valientemente hasta el último segundo de su vida, por otro lado nos demostró que la verdadera familia no es con la que se nace, sino la que elegimos tener, a esta conclusión podemos llegar al vincular la visión de Newgate con la de Ace, ya que el usuario de la mera mera dejó que el emperador ocupara el rol de padre que nunca tuvo, luego también tenemos el caso de la responsabilidad y el respeto por el legado de sus compañeros, Shirohige respetaba la visión de Roger, pero también fue consciente de que la misma dejó como consecuencia varias cosas malas para su mundo, como por ejemplo la que ocasionó en la isla Gyojin tras su ejecución, o también la de que tuviera un hijo a sabiendas que no podría cuidarle, pero lejos de ser indiferente a todo esto, decidió hacerse responsable de ello y enmendar los daños cometidos por su gran amigo, protegiendo así el territorio del mismo Gyojin que más adelante le agradecería luchando a su favor en la guerra en donde murió, y ocupando el rol de padre de Ace, dándole así un sitio en donde poder estar en paz consigo mismo, posteriormente reavivó ese fuego que en un principio encendió Roger, heredando de cierta manera su voluntad al reafirmar la existencia del One Piece, y defender a quien sería el heredero de su sombrero, Por todo esto podríamos decir que Edward Newgate fue indispensable para su mundo solucionando los problemas que generó al rey de los piratas, ahora, ciertamente como padre es una figura increíble, sin embargo, el propio Oda nos hace ver que no llega a ser esa figura perfecta que muchos interpretan que es, ya que cometió errores como el de no haberle hecho caso a Shanks cuando le sugirió que evitara el problema que ocasionaría Ace, o también porque expuso a su familia a un gran peligro al involucrarla en un conflicto del cual salieron muy mal parados, recordemos que personajes como Oars Jr. a día de hoy siguen en paradero desconocido tras haber peleado en Marineford, por lo que en cuestiones de calidad de padre, cantidad no pesa más que calidad, es por esta razón que a mi parecer Bartolomeu Kuma, quien estuvo sometido a situaciones peores y actuó de mejor manera, está por encima suyo en el puesto del mejor padre, sin embargo esto no mancha la figura de Newgate, por lo que de igual forma sigue siendo un personaje increíble que también ocupa este noble rol dentro de su historia, ahora, si de niveles de poder hablamos, es oportuno mencionar que el Shirohige Prime estuvo a la par del poder de Roger, de momento no sabemos quién de los dos fue el más poderoso, pero lo que sí que es un hecho es que su fuerza superó a la de la gran mayoría de los personajes más poderosos de la actualidad, cosa que se refleja incluso en Marineford, donde a pesar de luchar estando viejo, fue capaz de aguantar una guerra contra varios almirantes de la marina, y bueno gente, espero que les haya gustado este video, eventualmente seguiré haciendo las evoluciones de todos los Yonko, así como también hice en su momento con la de los Mugiwara, esa saga de videos se las dejaré por aquí por si les interesa, y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos, en el siguiente video. ¡Royel Diablo! ¡Tú tenías que estar ahí para ver lo machetazo que yo me daba con ese loco!